Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Acabó con la vida de Robert Oates, de 54 años, quien huía de la policía de El Cajón, quien recibió el reporte de un disturbio en una vivienda y vieron a esta camioneta roja huir a toda velocidad. El vehículo fue más tarde localizado en San Chi y de ahí lo siguieron de regreso a El Cajón. El conductor trató de huir de las autoridades y perdió el control de la camioneta y murió en el lugar de los hechos. El hoyo exiso llevaba en el auto a Ginger Curtis, de 41 años, a quien sospechan. Apuñaló en el pecho, ya estaba muerta antes del choque. Y la guardia costera rescató a tres pescadores mexicanos cuya embarcación se volcó en las islas Coronado, en México. Con fuego hacían señales al helicóptero para llamar su atención. La hermana de uno de ellos reportó la desaparición e inició la búsqueda.